esperando también a que nos complemente sus actividades, cuándo se va, cuándo sale, cómo los va a recibir, cómo va a ser su agenda. Esperando eso, preguntarle a propósito del humanismo en dos sentidos justamente. Este fenómeno migratorio ha, y usted lo comentó apenas hace unos segundos, ha incrementado el flujo de personas que van de tránsito. Muchas de ellas ya se están quedando y es ahí donde yo quiero preguntarle, señor presidente, si en algún momento este gobierno ha sentido haber perdido el control de todo lo que está pasando en todo el país por una razón. Porque los migrantes justamente que vienen no solo de Centroamérica, ya de otras partes del mundo y que cruzan México, se van quedando en diversas entidades. Por ejemplo, la Ciudad de México, entre otras, la zona fronteriza. Pero además hay entidades que ya están levantando la voz para decir, ayúdenos por favor, gobierno federal, porque no tenemos la infraestructura para atender en dos sentidos. Primero, para atender a los migrantes y sus necesidades, que son obvias. Hay quienes vienen con lo justo para el día a día y tienen que estar incluso trabajando el día o pidiendo incluso en las esquinas para la comida, para quedarse en algún lugar. Entonces, el apoyo para los migrantes en todos los sentidos, pero también el apoyo para quienes viven en esas entidades. Y de alguna u otra manera, y hay que decirlo así también, se están viendo afectados porque son situaciones que en su tránsito ven, de repente no pueden salir de casa, tienen que pasar por algunos sitios. En fin, se ha generado una suerte de incomodidad en ambos lados, si me lo permite usted así. Entonces, ¿el gobierno federal en ese sentido ha perdido el control de todo este enorme flujo migratorio por la cantidad de personas? No, y fíjese que yo tengo otro dato. El pueblo de México es un pueblo muy fraterno, muy solidario. No practica la xenofobia. Sí, hay algunos sectores, pero muy pequeños que les incomoda o les puede afectar o sentirse mal porque hay migrantes, pero la mayoría del pueblo no. La mayoría del pueblo de México. El pueblo de México es muy solidario, es muy fraterno, es muy humano y entiende las causas, las razones por las que la gente sale de sus pueblos. Que no es por gusto, es por necesidad. En el pensamiento de derecha, conservador, sí hay eso. Les genera alguna molestia, pero en general en México no, pasa eso. Y nosotros lo que procuramos es ayudar a los migrantes y no hay desbordamiento a pesar de que ha crecido el flujo migratorio. Ahí vamos, ordenando las cosas, porque trabajamos todos los días. Por ejemplo, me reúno cada 15 días con todos los secretarios que tienen que ver con la migración y con los gobernadores de Chiapas, de Tabasco, con la gobernadora de Campeche, con el gobernador de Veracruz y el gobernador de Oaxaca, para ver lo que pasa en la frontera sur. Por ejemplo, en Chiapas, ¿no? Que de repente superan los migrantes la cantidad de uniformados que tratan de darles orden y han dado por tasas. Pero sí, sí, hay incidentes, pero no pasa a mayores, afortunadamente. Ahí estamos pendientes y por eso queremos resolver el problema atendiendo las causas. Lo que más nos preocupa son los accidentes en las carreteras y los estamos atendiendo. Ayer, por ejemplo, fui hasta Ciudad de Hidalgo. ¿Por qué no pones un mapa? Les voy a decir qué hice ayer. Y ya luego te digo qué voy a hacer el domingo. Y su ajena, ¿no? La ajena, sí. Es poco que desde el viernes, ¿no? Sí, pero ¿por qué no pones el mapa? Y estamos pendientes. Estamos atentos de todo. Gobernar. Y esto aplica para México y para todo el mundo. Es velar. Por eso es servicio público. Es un apostolado. No es placer. Es deber. Pero sube, sube, sube. Miren. Llegué a San Juan Cruz. Bueno. Hice esto. De aquí, el viernes. Llegué aquí. Sobrevolamos todo esto. Porque estamos haciendo esta vía. Son 300 kilómetros aproximadamente. Hasta Cuatzacoalcos. Aquí tuvimos una reunión. Viernes. En la tarde-noche. Estamos viendo todo el desarrollo. El Istmo. Y el sábado. Ya hicimos. Cruzamos de nuevo. Hasta acá. En el tren. El tren de pasaderos. Ya hicimos. Seis horas, veinte minutos. De aquí, acá. De una vez. Este, les digo que. Vamos a inaugurar el día 22 de diciembre. Este tren. Ya tenemos cuatro trenes. Buenos. De pasajeros. Y el 22 inauguramos. Y ya hicimos. Menos. Un poquito menos. De lo que hace el autobús. Nada más que con todo respeto. El que va manejando. Pues va tenso. El que ve en el autobús. También. No va. Tan relajado. El que ve en el tren. Va. Muy tranquilo. Se relaja. Y vamos a. A mejorar la vía. Porque todavía. Se está. Lo que llaman. Liberar. La liberación de fuerza. Todavía nos faltan. Bueno. Dormimos aquí. Ah, bueno. Fui. Todavía. A la refinería. Porque estamos construyendo. Una planta coquizadora. Y estuvo. Guadalupe. Es. La directora de ICA. En la planta. Coquizadora. Que esta la vamos a terminar. La planta. En la obra civil. En julio. Julio o agosto. Julio. Eh. Este. Es una planta coquizadora. Muy importante. Es una inversión de más de tres mil millones de dólares. ¿Para qué? Para. No. Usar combustóleo. Sino gasolinas. Es darle. Más valor agregado. A. El petróleo. Menos contaminación. Es otra refinería. En Salina Cruz. Entonces dormimos aquí. Y. Ayer. Hicimos esto. Hasta. 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 Hasta Ixtepec. Que no está aquí. Pero es. Por aquí debe estar. Ixtepec. Y luego. Sobrevolamos. Hasta acá. Todo esto. Que es la. Otra línea. y bajamos en tonalá. Aquí hicimos. Una reunión. Con. Eh. Los mandos de la. Secretaría de Marina. Que es. La encargada de todo este proyecto. Y las empresas. Llovió muchísimo. Ayer. En tonalá. Y luego. Súbele. Sube el plano. De favor. Si lo subes. Más. Ahí está. Bueno. De aquí. Hasta. Aquí. Este es el límite. Aquí está el río Suchiate. Que es el que divide. Guatemala con México. Entonces. Pude ver las balsas. De migrantes. Donde pasan. Y estuvimos. Aquí. Y ya luego nos regresamos. A México. Entonces. Estamos pendientes. De todo. Tuvimos un problema. Que. Este. Pues seguramente no se. Dio a conocer. Problema. En la lacandona. Ayer. Antier. Y ayer. Nos. Detuvieron. Unos pobladores. A. Un grupo. De la guardia nacional. Porque. Querían. Y todo esto lo digo. Porque. Quiero. Enviar. El mensaje. A la gente. De corosal. De corosal. Allá en la lacandona. Querían. Utilizar a la guardia nacional. Al ejército. A la marina. Porque. Hay. Una base. Ahí. Hemos tenido. Presencia. De grupos. De narcotraficantes. Bajan. Avionetas. Con cocaína. De. Sudamérica. Ya. Y. Tiene que llegar. La guardia pronto. Si no. Los. De las bandas. Con apoyo. De. Algunos. Pobladores. Protegen. A los. Delincuentes. Y por eso. Se está. Atendiendo la zona. Ahí. Y hay dos grupos. Entonces. Un grupo. Detuvo. A. Estos. De la guardia nacional. Porque querían. Que fueran. A tomar. A detener. A un líder. De otro grupo. A un pueblo. Con el propósito. De que. Detuvieran. Para. Lincharlos. Y. Los. De la guardia nacional. De la guardia nacional. Un teniente. Coronel. Encargado. De la operación. Actuaron. Muy bien. A pesar de que. Detuvieron. También. A marinos. No cayeron. No cayeron en la provocación. Los tuvieron ahí. Detenidos. Hasta. Ya. En la noche de ayer. Que los. Liberaron. Estuve pendiente. Aprovecho. Para decirle a la gente. Que nos ayuden. Que no se presten a esas cosas. Las cosas. Que. Debe evitarse la violencia. Que si. Hay presencia de la guardia nacional. Es para cuidar al pueblo. No para reprimir al pueblo. Ni es para. Como era antes. Castigar a unos. Y proteger a otros. De. La delincuencia organizada. No. Se está actuando con rectitud. Y que la gente nos ayude. Que. Nos tengan confianza. Se está trabajando. En toda esa zona. Con muchos programas. De bienestar. Conservando vida. Se está apoyando a productores. Y se. Apoya con todos los programas. Para adultos mayores. Becas. Se apoya con personas. Se apoya a personas con discapacidad. Nada más que se. Tome en cuenta. Que Chiapas. Fue el estado. De la república. En donde más se redujo. La pobreza. Desde que estamos nosotros. En el gobierno. Más de 10 por ciento. De reducción de pobreza. Entonces. Que la gente nos ayude. Pero todo esto. Es lo que vemos. Y el domingo. El programa. En lo general. Empezamos a las 10 de la mañana. En la zona. Arqueológica. De Palenque. Nos va a guiar. Diego. A los presidentes. Que van a llegar. A los. Cancilleres. Y luego. Yo creo que. Vemos palacio. Templo de las inscripciones. Templo de la cruz. En una hora y media. Y luego. Ya nos vamos. A la reunión. Muy cerca de ahí. Se está haciendo. Un centro. De atención. A visitantes. Que ya está concluido. En el programa. De rehabilitación. De zonas arqueológicas. Por cierto. Ya Palenque. Ya está. Al 100 por ciento. En conservación. En rehabilitación. La zona arqueológica. Y ya también. Este centro. De atención. A visitantes. Ya está. Terminado. O está a punto. De terminarse. Se ha concluido. Falta el mobiliario. Falta el mobiliario. Y nos falta ya concluir el museo. El museo. Básicamente. Domingo 10 de la mañana empieza. Domingo 10 de la mañana comienza. Y la reunión de presidentes va a ser como 11 y media, 12. Estamos hasta las 12 y media. Luego vamos a tener una comida y va a haber una conferencia de prensa al término de la reunión. Bueno, si no lo hacemos los presidentes, les van a informar todos los cancilleres. ¿Quiénes han confirmado? Y desde luego los presidentes van a estar en libertad para que, como ustedes, para preguntar al presidente que quieran, lo que consideren. ¿Quién les ha confirmado, presidente? ¿Mandatarios? Todavía hoy vamos a saber sobre quiénes van a asistir. Ok. Y si me permite cambiar.